Bienvenido, querida Liliana Salván, con Vallador Eduardo Núñez. Fuerte el aplauso para ellos. Buenos días, compañeros, de esta guitarra al resguardo, voy a recibirlo a Eduardo, gran payador, misionero, si aquí me trajo el sendero a la tierra, correntina, cada gaucho se imagina que para el que hacer es diestro, porque defender lo nuestro es defender la Argentina. El canto del payador da comienzo a la jornada y dos guitarras templadas que están rindiendo el honor. Buen día al espectador y a la gaucha concurrencia que se sienta la presencia de este arte tan ancestro, y él defendiendo lo nuestro, hoy se viste de fiesta. Lo vamos a poner de pie, lo vamos a descubrir, vamos a proceder entonces al izamiento de nuestra enseña nacional con los acordes de la Marcha Aurora, a cargo de el 5 veces campeón nacional, don Ricardo Cucheta, el subcampeón nacional, Gustavo Jacobo, el hombre de la monta especial, y a cargo de la señora Intendente, señora Irma Torosio, que está aquí también acompañándonos, muchísimas gracias señora Intendenta. Cuando usted quiera, señor señorita, vamos entonces a proceder al izamiento de nuestro de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Dónde nos podamos oír! ¡Dónde nos podamos oír! Ese aplauso en alto para nuestra enseña nacional y para nuestra canción patria y que nos une a ese grito en este mes de julio, más que nunca, nuestra tradición, nuestra cultura, recordando aquella fecha gloriosa de 1816 cuando se declaró nuestra independencia. ¡De un viva la patria! Muchísimas gracias a las autoridades, a los campeones por estar en este momento. Gracias a la gente de la caballería. Vamos a proceder entonces a la desconcentración de los amigos y a caballo que han venido a acompañar a esta institución defendiendo lo nuestro. Vamos a continuar enseguida con el emplanillado de los muchachos que restan y volveremos para la categoría clina. Le pedimos a la gente de a caballo con ese aplauso, a la gente de trabajo, a nuestros amigos, a paginadores, colaboradores de esta jornada y dejamos el escenario entonces para que sigan saludando a nuestros compañeros, los payadores. Continuamos con la tarea de anotar los caballos que faltan y los jinetes del seguro. Muchas gracias. Gracias. Los ricas, Gustavo, les molesta un ratito. Un ratito. Ya hacemos bien hoy y no hacemos más después. Acá tenemos también la cámara que nos va a ayudar acá el amigo de Folclore y Tradición. Estamos sin micrófono, así que hay que hablar fuerte, ¿está bien? ¿Estamos listos? Vamos. Estamos entonces en dúo acá, en duplex por Folclore y Tradición, T5, Satellital y también en el canal Campero de Facebook, YouTube. Don Ricardo, primero que vamos a empezar, que vino más lejos. ¿Qué onda? ¿Cómo encontró Sauce? Bienvenido acá al campo de la sociedad rural. Bueno, muy buenos días, Johnny. La verdad que siempre es contento, ¿no? Cuando uno viene al pueblo de uno, como digo siempre, y que esté un día hermoso como hoy para los chicos que se ha prestado el día y el montón de gente que está viendo, así que más que contento, ¿no? Un día patrio para que brille el pelaje de los caballos. Para todo, para todo, para que la gente también se salga temprano de las casas y que se arrime a la genetía a ver un espectáculo lindo, ¿no? ¿Y al montador le da más ánimo, más energía para subir, o no? Todo, porque uno está con más ganas, porque no tiene tanto frío y el cuerpo está más caliente. ¿Y quiere quedar bien delante de la gente, la guayna local? Todo, todo. ¡Esa! Bueno, no nos vamos a meter el problema, don Gustavo. ¿Qué onda? ¿Cómo está por acá? Siempre viene a Sauce, está de feliciano el campeón. ¿Qué onda? ¿Qué expectativa tiene para hoy con el karateka? No, cambiaron. ¿Cómo está? Cambiaron de potro. ¿Cambiaron? Tuvo un accidente el karateka, así que muente un caballo de callastá, de feliciano. ¿De feliciano? Sí. ¿Y cómo se llama los aves? El ceniza. El ceniza. ¿Y lo conoce el caballo, no? Sí, sí, lo conozco. Ah, está bien. ¿Y don Cristian? Ahí vino también con los caballos de él. Ajá, ¿y va a montar o no? Va a estar montando también en la rueda. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo le voy a decir? ¿Qué tal le tratan por Sauce o no? No, bien, nos sentimos con nuestra casa acá en Sauce, así que estamos cerca que siempre venimos acá a visitarlo, así que estamos como en nuestra casa. Ajá. ¿Y el amigo acá cómo lo encontró al compañero? A Ricardo ya nos hemos visto el fin de semana pasada, así que... ¿Y cómo lo encontró la lesión de la pata que andaba medio estropeado? No, ahora no va a sentir nada cuando está río del potro, ya él ya no siente nada ya. Ajá, nosotros tenemos un remedio casero, no sé si se anima. ¿Se lo han curado ese hacer o no? Ajá. Estamos. Muchísimas gracias y bienvenido a Sauce y un orgullo para nosotros que semejantes campeones tengamos acá y que se puedan echar un abrazo y compartir un asado esta tarde acá en Sauce. Así que lo mejor y cuídense por favor. Muchas gracias. ¿Les quieren saludar a alguien? No, nada, a todo el público, más que se arrimó y que ojalá que las especiales y tanto lo de la rueda salgan todas listas, como está la expectativa, ¿no? Está bien, está bien. Suscríbanse ahí, chicos, a la página acá del amigo Ricardo Pucheta y bueno, don Gustavo que todavía no tiene, pero ya vamos a empezar con ese trámite. Así que muchísimas gracias. Gracias por la tradición también. Gracias.